Dino Aventura en Río Ahora podemos sembrar nuestros cultivos para otra temporada Eso es muy extraño Lo que pasa es que la cámara del satélite está muy sucia Eso no habría puesto lunares en la jungla brasileña o huelo a una rata Pero no hay ninguno de esos humanos terrestres presente Tienes razón, esto huele más como a ratasaurio ¿Podrías llevarle esto a Halo por mí? ¿Por qué no? Esa conversación estaba llenándose de ratas de todas formas ¡Hey! ¡Vaya! ¡Ah, lo juro! Ustedes chicos no tienen el más mínimo ritmo Esto es una zamba, lleven el paso ¡Eso está mejor! ¿De verdad los humanos bailan zamba por diversión? ¡Mil gracias, Oak! Hmm, esto es extraño Sara, ¿estás segura de que este es tu planeta? Lo es A menos que el satélite rastreador haya sido desviado Buen trabajo de un Bushwacker ¿Un qué? Es una palabra de los dinoplatívolos y no tiene traducción al español Pero Bushwacker es algo que usamos en reptilón para secar pantanos Y así podemos construir ciudades Bueno, ¿y qué está haciendo en Brasil? Vayamos a investigar Creo que tengo algo ¡Está pasando de nuevo! ¡Miren! Bueno, hay buenas noticias y malas también No son los tiranos Pero yo tenía razón Es un Bushwacker Verán, hace muchos años Antes de que los dinoplatívolos descubrieran la Tierra Uno de nuestros científicos dejó reptilón para explorar el sistema solar De acuerdo a nuestra historia La nave desarrolló un problema mecánico Y fue forzada a hacer un aterrizaje de emergencia En lo que ahora conocemos como la Sorprendente Jungla Bueno, él tenía mucha prisa por irse Pero olvidó una cosa importante ¿Y crees que alguien la encontró? Observen el sector superior Aún está inexplorado Ahí hay una tribu llamada los Indios Ornipo Pero nadie ha podido hacer contacto Sin el conocimiento del poder del Bushwacker Ellos podrían destruir su propia ecología Supongo que los ayudaremos Vamos a empacar muchachos Iremos a Brasil ¿Les alegra que les haya dado clases de zamba? Podría ser peor Después de todo No son los tiranos Yo no estaría tan seguro Tendremos que ponerle las garras encima Ese viejo Bushwacker Sería grandioso para poder arrasar las ciudades Ciudades enteras, jefazo Nosotros los tiranos podemos tener las mejores armas del mundo Pero estamos seguros donde robarlas Es usted muy inteligente, jefe Si usted me dejara descender en picada Y robar el Bushwacker por mí No tendría que pensar Pero no Tiene que gastar combustible en esta tirano cafetera Allá, cállate, guacamacha Brasil, ahí vamos Orny Vuelo alrededor del sector hasta que regresemos Ahí dice que este es el Instituto de Estudios Amazónicos Supongo que este es el lugar Estoy segura de que nos ayudarán No puedo ayudarles Nosotros tenemos uno de esos misteriosos ovnis cada semana Y esta semana es de carnaval Pero podría destruir su ecología Tal vez sí y tal vez no Además, miren ahí afuera Lo siento, pero el carnaval se acerca Disfraces y música deben estar listos Iré la próxima semana Esta semana es el carnaval ¡Oh, ja, ja! Te dije que este bote era un limón ¿Cómo un bote puede ser un limón? No puedes extraerle más jugo del que tiene Estoy tratando de arreglar el bote Y todos ustedes hablan sobre jugo de fruta Pero tal vez no pueda ser arreglado Yo puedo arreglar todo ¿Lo vendes? Dije que arreglaría todo a Hugh No se preocupen Son solamente más lagartos del cielo Debo recibirlos como se merecen ¿Quién sabe qué más obsequios nos dejarán aquí esta vez? Bueno, es la danza del cielo Ay, sí, tú ¡No hay más lagartos! ¡Huercopón! ¡Ya, dejen de abanicar! No tengo calor ¡Huercopón! ¡Ah! ¿Nos han traído otro obsequio más o lagartos? ¡Huercopón! 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 ¿Otro obsequio? Pues ¿qué crees que es navidad o qué? Nosotros somos lagartos del espacio exterior y queremos el Bushwalker Todos, escóndanse Bueno, ¿qué están esperando el autobús? ¡Vayan tras ellos! Los lagartos del cielo son malos ¡Dame el Bushwalker! Rápido, debemos esconder este Bushwalker en la jungla Y poner trampas para los demás lagartos del cielo No entiendo por qué el nativo me aplaudió ¿Qué pasó? ¡Vamos tras ellos! ¡Qué calor! ¡Cielos! ¿Cómo es que ustedes se mantienen trabajando sin llegarse a cansar? Esto es solo como en casa Además, ya no estamos lejos de la aldea Ornipau Parece que tenemos compañía ¡A esconderse! ¡Rápido! Esperen a que le ponga las garras encima a esos feos Ornipau Tenemos que advertir a los Ornipau ¡Por aquí, vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! Ahora, vamos a estar seguros de que esos malos lagartos del cielo nos dejarán solos ¡Por siempre! Eso mantendrá a los lagartos del cielo lejos de nosotros hasta que decidamos qué hacer con ellos Dijo lagartos del cielo Dijo lagartos del cielo, pero nosotros somos los lagartos buenos ¡Correcto! Oh, lagartos buenos, lagartos malos, todos me parecen iguales Reúne a los aldeanos para llevárnoslos Trataremos de convencernos Esto les enseñará a no robar la posesión más preciada de nuestra aldea Pero si venimos aquí a ayudarles ¿Niegan ustedes haber venido a tratar de llevarse esto? Bueno, no exactamente, porque eso es nuestro ¿Lo admiten entonces? Espere, jefe Los tiranos quieren el Bushwacker para destruir ciudades y también para... Yo no sé nada de ciudades Ni de tiranos Ay, qué bonita familia, pero ya no será cuando acabemos con ellos Y no van a engañarnos esta vez Sabemos de sus entradas con trampas Chachos, creo que esto se está volviendo monótono Ahora tenemos que pensar algún truco que sea bueno para ellos Vamos, vamos, dense prisa, luego nadan Posiblemente pueda haber algo de lagartos buenos y lagartos malos Ustedes deben hablar ante nuestra tribu Suéltenlos Como sabrá, jefe, la naturaleza es como un círculo Y cuando se rompe, todo se desbalancea, empieza a salir mal y se cae Utilizando el Bushwacker, se rompería ese círculo Si nos lo da, nosotros le dejaríamos más obsequios, medicinas y herramientas Ya he escuchado sus palabras Ahora, conversaré con los consejeros de la aldea Han pasado horas desde que la junta de la tribu comenzó Hemos decidido regresarles este gran presente, oh lagartos Y adoptarlos en nuestra tribu Ya los veo, Rex Están a punto de ponerle la mano encima al Bushwacker Ay, bueno, pues me consíguelo Yo ya les había dado esta idea desde el principio Regresa Regresa ¡Ay, mi colita! ¡Ay, mi colita! Lo tengo, jefe Bien, tú me tienes a mí, pero los lagartos malos del cielo tienen el Bushwacker Tendremos que recuperarlo, jefe, antes de que ellos decidan arrasar la ciudad más próxima ¿Dónde estará la cucaracha voladora? Mírala ¡Vamos, dame eso! Esa es mejor que lo lleve a la nave nodriza, ahí estará más seguro ¡Ah, ah, quiero tenerlo! ¡Es mío! ¡Dámelo! ¡Ah, les voy a dar una lección a esos Winnie Boos, que diga Ornipoos! Estos lagartos no son delicados ¿Pero puede decirnos dónde están? Se internaron en la jungla ¡Nuestras naves están por allá! Pero, jefe, yo no recuerdo este lado del río ¡Ay, pero yo sí, tonto de capirote, ¿o no? ¡Tiborón, tiborón! ¡Por ahí van! ¡Es hora de usar el viejo truco de Tarzán! ¡Aquí voy, también! ¡Ah! 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 ¡Ah, una víbora! ¡Ah! ¡Es... ¡La boa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lo tengo! ¡Eh! ¡Lo siento, chicos! Está bien, Brontotrueno Lo importante es traer el Bosh Wacker de regreso Antes de que lo usen en la ciudad más cercana Sí, pero primero debemos detenerlos Sí, pero primero debemos detenerlos ¡Viva! ¡Están disfrutando del carnaval, amigos! Señor, tiene que ayudarnos El dispositivo va a ser usado contra río ¡Ja, ja, ja! No sean tontos ¿Quién se atrevería a destruir río de Canero durante el carnaval? ¡Ja, ja, ja, ja! Vengan, estamos de fiesta Sean mis huéspedes ¡Disfruten del festival! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Eso no es un disfraz! ¡Llamando a Alok! ¡Ven pronto! Ya localizaron el Bosh Wacker ¡Anillo de no secreto! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Ah! ¿Y qué piensas que estás haciendo, pequeña niña? Estoy por regresar con el Bosh Wacker ¡Ay, sí, tú! ¿Y cuántos más? He conseguido una pequeña ayuda de mis amigos Esta secuencia con dinosaurios seguramente ganará el premio mayor Nunca conseguirán este Bosh Wacker Solo el otro me he prestado para usarlo Pero... Tal vez es su digno guarida ¡Nunca lo conseguirán! ¿Pero qué es eso? ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no! ¡Ay! 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 ¡Ah! Les dije que la lección de zamba podría servir Miren, Piquito encontró un amigo Más me parece un familiar lejano